Si eres del signo de Sagitario, la carta de las de espada es una carta donde hay que cortar, liberar y buscar sacar de raíz conflictos, bloqueos, interferencias, discusiones, problemas de salud, sacar de raíz. Es mejor afrontar el problema que se te esté presentando ahora que irte por la tangente. Da la cara, habla con la verdad absoluta, le guste a quien le guste. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que te trae la solución. No tienes que decir o hacer cosas para complacer a los demás. Ve de frente, esto es lo que soy, esto es lo que hay, esto es lo que sucedió y te darás cuenta que en el acto las cosas se acaban. Sería bueno también que te hicieras una limpieza con el arcángel Miguel. La carta de la misión de vida te dice, hazte una protección porque desde hace ocho o nueve meses estás sintiendo alguna energía discordante y se te repiten los conflictos ahorita. Una protección justamente con la espada del arcángel Miguel sería buenísima para ti si eres del signo de Sagitario.